En la más reciente encuesta de la firma encuestadora peruana ABC Marketing, y que se publicaron los datos en el día de hoy en la prensa nacional, aunque ellos lo ofrecieron ayer en una rueda de prensa, Luisa Binader encabeza el escenario o cualquier tipo de escenario. El primero con todos los candidatos de todos los partidos, y luego en el escenario donde fueran solo Leónel Fernández y Luisa Binader, se redondea 58.6 Luisa Binader redondeando 59 y Leónel Fernández 35.9, 36. Lo que indica que si las elecciones fueran hoy, según esta firma encuestadora peruana, Luisa Binader tendría una diferencia de más de 23 puntos por encima de Leónel Fernández. 58.6 a 35.9, 59 a 36. Bueno, ese es el escenario contra Leónel Fernández. Y si fuera contra Danilo Medina, entonces el escenario fuera 51, Luisa Binader, 43, Danilo Medina. Una diferencia de 8 puntos. Es evidente, según estos resultados, que a Luisa Binader le va más cómodo con Leónel Fernández, porque tendría una diferencia de alrededor de un poquito más de 23 puntos. Y con Danilo Medina también tendría una ventaja, pero ya más limitada, de 8 puntos porcentuales. Esos son los datos. Ahora, hay otro dato en el que yo quiero detenerme. Esta firma encuestadora lo único que hace es ratificar los datos de otras firmas encuestadoras en ese renglón, pero además fortalece el criterio que hemos sostenido en este comentario. Que la gente, cuando le preguntan si está a favor o en contra de la reelección, dice que está en contra de la reelección, que no quiere reelección. Pero a la hora de votar, entonces vota por Danilo Medina. Y ese es el dato que hemos estado sistemáticamente ofreciendo en este comentario. ¿Qué hemos dicho? Que sí, se opone la gente a la reelección. Pero cuando colocamos a Danilo Medina, Danilo Medina por lo pronto en la última encuesta del Centro Económico del Cibao, entre los que seguro votarían por él y podrían votar por él, redondea un 44% en junio. Pero antes redondeaba un 48, 49, 52. Y usted dice, ¿y en esta firma encuestadora ha pasado así? Y, bueno, aquí también está el dato. Resulta que un 81 se opone a la reelección, pero cuando colocan a Danilo a competir contra Luis Sabinader, entonces Danilo obtiene un 43%. De manera que la gente se opone a la reelección de manera general, pero cuando va el candidato, entonces vota. Porque en la pregunta siempre es, usted dijo que se oponía a la reelección, pero usted votaría por Danilo Medina si fuera el candidato. Y la respuesta es sencilla, sí, si él es el candidato yo voto. Estos datos refuerzan ese criterio. Muchas gracias amigos, les esperamos mañana, adiós mediante, en otro comentario. Centro Económico del Cibao presentó Centro Económico del Cibao presentó